comunidad ex armadista soy paola plazas quienes va a dirigir la rutina de entrenamiento desde tu casa para que la cuarentena no te pare bueno vamos a empezar con la movilidad articular de cabeza a pie vamos a inclinar a los lados ahora hacia adelante muy bien ahora va con los hombros al frente recordemos que los ejercicios de movilidad articular son importantes para preparar el cuerpo vamos atrás vamos con brazos al frente estos ejercicios debemos realizarlo siempre al empezar una rutina cambiamos vamos a inclinar el tronco a los lados muy bien una más vamos al frente flexión excelente ahora vamos a hacer circunducción de cadera háganlo amplio cambiamos muy bien bueno ahora continuamos con el tren inferior va amplio recuerden que esto es importante para realizar la activación de las articulaciones que está compuesta por músculos tejidos y tendones ahora va de lado hacia adentro muy bien háganlo amplio una más y cambia va atrás empuja muy bien la respiración la respiración también juega un papel importante en la ejecución de un movimiento ahora vamos con el pie circunducción excelente cambiamos de pie de nuevo una más con el izquierdo bueno a continuación vamos a preparar el cuerpo para el ejercicio vamos a aumentar la frecuencia cardíaca podemos usar implementas como el lazo si no lo tienes podemos hacer multisantos simulándolo de esta manera ahora vamos con el esquipo en bajo recuerden que los brazos van a 90 grados exacto exacto a medida que pasa el tiempo le vamos aumentando ahora esquipo en medio incluye brateo y vamos a poner un poco más difícil esquipo en alto rodillos al pecho ahora seguimos con jumping jacks recuerden que la amplitud de los brazos es importante muy bien una más excelente bueno la rutina del día de hoy va a ser enfocada a los grupos vinculares de los brazos y de las piernas vamos a realizar excepción de tríceps donde también se ve comprometido el pectoral lo podemos realizar en una silla o en un muro va recuerda que la flexión va a la línea de tu pecho y completa extensión dos más muy bien entonces este ejercicio lo pueden hacer para principiantes de 3 series entre 8 y 10 repeticiones para intermedios que tengan alguna experiencia en actividad física de 4 series de 10 a 15 repeticiones y avanzados 4 series de 20 a 25 repeticiones el siguiente ejercicio es fondo lo puedes hacer en una silla o en el borde de tu cama nos ubicamos en el extremo llevamos las puntas lo más al frente que puedas este ejercicio consta de dos movimientos flexión y extensión entre más bajes más vas a sentir el ejercicio también para principiantes podemos usarlo de esta manera hacemos una apertura de las piernas las ubicamos en flexión y bajamos muy bien una más finalizamos con flexión de codo o push ups para principiantes usamos apoyo en el suelo o en la colchoneta hacemos apertura de los brazos al ancho de los hombros y bajamos flexión extensión bajamos la pelvis simultáneamente con el pecho muy bien dos más uno dos para intermedios avanzados lo ejecutamos de la siguiente manera cuatro apoyos y el básico flexión extensión de ellos se pueden derivar varios ejercicios como lo es pierna arriba la alternamos derecha a izquierda spider man a continuación o escaladores podemos hacer una apertura de brazos palmas mirando hacia afuera exacto y bajamos flexión y extensión por último diamante muy bien flexión y extensión el segundo ejercicio es elevación de talón más sentadilla vamos a ver cómo se ejecuta una sentadilla hacemos apertura de los pies al ancho de los hombros bajamos a 90 que su rodilla no pase la punta del pie y espalda recta sube 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 muy bien a eso le vamos a sumar un desplazamiento lateral derecho e izquierdo vamos elevación de talón sentadilla desplaza sube sentadilla desplaza sube sentadilla desplaza sube muy bien el tercer y último ejercicio en esta rutina de piernas va a ser sentadilla entre eso de 100 y 110 grados hacemos un círculo pierna derecha pierna izquierda se mantiene pierna derecha pierna izquierda mirada al frente espalda erguida lo hace amplio derecha izquierda muy bien proyecta la cola hacia atrás derecha izquierda 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 izquierda